¡Hola amorcitos! Bienvenidos a este nuevo video de mi canal de YouTube, por si no me conocen y son nuevas por acá, mi nombre es Cara Bernal y hoy les tengo el resumen del capítulo 6 de Andrés Valtad, mis amores, porque se supone que esta temporada son solamente 10 capítulos, o sea, nos quedan 4 mañana se estrena el siguiente, eso siempre lo van subiendo en HBO Max, como a las 8, 6, 7 de la mañana, bien tempranito para que mi amor, mientras desayunamos, podamos ver nuestro capítulo y hoy, oigan, este capítulo está bien interesante porque Carrie compra apartamento y para mí es el apartamento de mis sueños, pero mi amor, los sueños de uno son las pesadillas de otro y acordémonos que ya la vez pasada también se había demorado cuando se iba a casar con Vic, que vieron como 34 apartamentos hasta que consiguieron ese penthouse así todo divino pero pues, el matrimonio y como que se embola todo y después, bueno, nosotros ya sabemos que fue lo que pasó en la película número 1 y mientras les cuento este capítulo número 6, si usted no se lo ha visto, acá se lo cuente y si se lo vio, venga, lo comentamos entre las dos voy a estar maquillándome con esta, que es la paleta de One Size, que pasó exactamente como en ese apartamento, mi amor, esa paleta salió a mí me encanta, me parece una excelente paleta, mirenla, muy bonita, muy versátil, madre, pero no pegó, no pegó, no gustó, la tuvieron que descontinuar de hecho, en Sephora aún quedan algunas de estas paletas, Patrick Star se dedicó a otra cosa, se dedicó a los polvos, a los correctores, a esta base en polvo pero mi amor, esto lo dejó de lado, que pesa, a mí me encanta, me encanta, me encanta, mucho amor yo la compré apenas salió y la siguiente ahora les voy a decir que fuera que pasó en este capítulo porque arranquen que están en semejante belleza de apartamento Pista del Hudson mi amor, allá, Manhattan así, ay, o sea reina, yo necesito casarme con un man de la bolsa y que se muera que me deje envilletada para poderme comprar un apartamento eso es que belleza con unos ventanales espectaculares, súper modernos son de estos apartamentos que tienen o sea, que como que todo es ahí con un tablerito subes y bajas cosas unos ventanales así espectaculares una habitación así súper pispirizna es que cierro mis ojos, los veo y le digo al universo universo, dame la posibilidad dame la posibilidad, por favor mis amores, entonces ya, acá obviamente yo había hecho la tarea de hacer el resumen en mi súper nuevo cuaderno y comienzo a diciéndoles que Anthony, yo creo que está como suplantando el, como el papel de, de Stanford porque hasta la manera de hablar la manera de actuar ahora es como muy Stanford pero les digo, se está haciendo lo que se puede con lo que hay porque todo el mundo imagina mira lo que iba a pasar y él está con Carrier ya mirando ese apartamento y dice como yo también creo que voy a tener que comprar un nuevo apartamento porque como la ve que ayer invité a un chico de 30 mi amor, para los de 50 nosotros somos chicos de 30 ¡qué felicidad! ¡ay! ¡qué felicidad es esta! y entonces él dice como no y entonces estábamos ahí en la cama donde está Stanford y yo hacíamos el amorcito y entonces pues como que yo no me siento tan cómodo haciendo ese carry como, pero si me estás contando esto y te sientes como decir pero es que estoy entusado mi amor o sea, tú me tienes que escuchar entonces le digo que si podía usar a su agente que es Cima o que si era pues como muy invasivo y ella no no mi hijo hágale con confianza y resulta que después se ve que Carrie está con las chicas hablando y está hablando acerca pues de varios temas el primero es que les está contando acerca del apartamento y que no le gusta porque ella repite mucho que como que no le gusta o sea, es el apartamento ideal pero no le gusta y entonces ella le dice pues si no te gusta pues no pasa nada o sea, buscas otro y entonces ella no, pero es que ya he hecho como 43 apartamentos y nada no son los apartamentos soy yo mi amor sí, desde la película número uno nos dimos cuenta que tú con los bienes raíces estás bien bien indecisa pero pues bueno ese no es el pedo el cuento fue que después también hablaron pues que que le dicen a ella como pues mi amor o sea, denle la oportunidad puede ser que ahorita no le guste por muchas cosas pero puede ser que se vaya amañando uno no sabe denle la oportunidad y ella dijo pues sí sigan pues lo ven voy a usar esta base de catriz que es full access de mi amor 4K venga le digo esta la pueden conseguir en cualquier farmacia me parece buena me parece buena el precio me parece buena la duración y me parece muy chévere la cobertura porque miren estoy toda graneada y es que yo no sé bueno probablemente esto lo he dicho en otros videos cuando a mí me sale un granito no me sale un granito como otras personas sino que a mí me sale y me sale como un como un hagan de cuenta como un quistecito y este no tiene cari no se no tiene boquita no se va a reventar no se va a poner blanco no el futuro de ese grano es esto una costra o sea así se secan como al segundo o tercer día se comienza a secar y se vuelve comienza a volver así una costra afortunadamente no dura tanto pero pues con la costra si es una base que no es de alta cobertura pues se va a ver como extraño de todas maneras hace muchos años cuando no sabía maquillarme muy bien me voy a decir ahora como oh que experta ¿no? todos los días uno está aprendiendo cosas nuevas pero yo lo que hacía era que mi vida giraba en torno al grano y era como como que me maquillaba no con el propósito de sentirme mejor con el a través del color ni divertirme sino era única y exclusivamente para taparme el grano y esto es desgraciado mientras uno mal los tape como que más se viene entonces esta miren si ven oh 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 magia magia amo esta base bueno chicas de esa cena entre Charlotte Miranda y Carrie le rescato dos frases súper importantes que dijo Carrie la primera es mejor vivir en el futuro que vivir en el pasado me encantó me encantó ella decía a propósito de lo de que como que ella tenía que rehacer su vida pues porque o sea rehacer su vida no necesariamente quiere decir que uno se vaya a encontrar a otro tipo mañana mismo porque mi amor la calle está dura pero a lo que se refiere es como que pues no va a andar de duelo toda su vida pues porque se murió o sea lo que siempre he dicho en todos estos días se murió y no va a volver y la número dos es sobresentirse muy cómodo en un lugar porque Miranda le dice como oye si no te gusta el lugar o sea si te gusta el lugar donde estás viviendo pues porque no te quedas viviendo ahí entonces ella le dice como a ver no quiero ser de esa clase de mujeres que dice he vivido durante 25 años en el mismo lugar desde que llegué acá a Nueva York y entonces porque decía como que ese apartamento pero era muy cómodo y como que en los lugares donde uno se siente muy cómodo así como en los que se siente muy incómodo no se debe quedar en los que se siente totalmente como la comodidad como el comodín pues tampoco se debe quedar me encantó me encantó y me encantó como eso se puede aplicar no solamente a bienes raíces sino a la vida en general me encanta que eso también era algo pues muy parecido a lo que decía Che en su me picó lo que decía Che en su pues en su monólogo del stand-up me gustó muchísimo el caso es que acá estamos viendo en este capítulo que la amistad entre Carrie y Sima se está afianzando un montón porque pues además del apartamento tienen dos momentos súper importantes el segundo es que se van para para como hagan de cuenta a un lugar en donde venden Saris Saris es como el traje típico de la India entonces le dice Sima que va a haber como un festejo en la casa de los papás en mi amor y entonces uno es el apartamento dos cuando compran el Saris y tres bueno de hecho ya está un cuarto pero el tercero es que una de las cosas que más se hablaba en Sex and the City en las seis temporadas era que los papás casi no aparecían y uno pues con los amigos como que normalmente conoce a los papás pero en este caso como que no la única vez que vimos por ejemplo al papá a la mamá de B fue el día que ya Carrie les cayó de sorpresa en la iglesia el domingo que casi se que mata alguien ahí con la biblia cuando la danza no sé si o sea esto es apto solamente para los que son muy fans y la número dos es cuando se muere la mamá de Miranda apareció en el velorio o sea porque era el velorio de la mamá de Miranda entonces pero nunca la conocimos o sea no sabemos quiénes son igual que tampoco los hermanos porque yo sé que Miranda tiene una hermana pero de los demás ni siquiera los matrimonios de ellos los vimos entonces ahora vamos para el apartamento de Charlotte y acá van a ver varias cosas que les voy a decir acerca del apartamento de Charlotte yo no sé si ustedes se acuerdan pero el apartamento donde ella vive fue ese que le quedó que le dejó el ex marido tras el divorcio el doctor este bueno ella sigue viviendo en ese mismo apartamento y ese mismo apartamento solamente tiene una habitación que comparten o sea bueno tiene obviamente la principal pero tiene la habitación que comparte ella con o sea Lily con Rose dice que ella con Rose en la de Vermeña con Harry es una pues la principal y la otra es la que comparte Lily con Rose pero pues obviamente ya hemos visto que ellas dos o sí ellas es que como es una niña con pronombre la y es otra con pronombre ella bueno el tema es que yo todavía estoy o sea me cuesta trabajo estoy aprendiendo chicas así que si esto lo ve alguien de género no binario pues por favor téngame piedad compasión no me fune porque estoy aprendiendo estoy aprendiendo el tema es que Rose le dice que ella quiere redecorar la habitación entonces ella no pero como así yo te mandé a poner esto además de que todo es totalmente girly rosadito corazones el nombre de ella es en la parte de arriba de la campita de a mano por un artista del sojo no sé qué vainas bueno y entonces resulta que el chique no le chique es que cuando digo le me siento hablando en francés en fin entonces resulta que le dice que ella quiere pues que ella quiere decorar su espacio a su personalidad lo cual pues sí es obvio porque pues lily sí es como la hija soñada de charlotte girly todo rosadito brillito o sea esa así y la otra pues tiene su personalidad muy también muy marcada y muy diferente a la de lily entonces le dice que tiene como una repisa con unas muñequitas ahí que cada muñequita tiene como el traje típico de un país del mundo y entonces le dice quiero quitar esas muñecas y quiero poner ahí mi longboard o sea su longboard es la marca pero su patineta entonces ella como ay no pero si es que esas muñecas son divinas son de no sé qué son de si sé cuándo además yo se las regalé también a lily y lily ay no yo sí quiero quitar esas muñecas de ahí que nada que ver y acá en este capítulo tratan de dos conceptos de verdad que también son bien importantes de tratar la apropiación cultural y la apreciación cultural apropiación y apreciación entonces resulta que ella como que ay no es que esas muñecas son súper importantes son vintage tienen el coso de cada país no sé qué y entonces lily como que la googlea y le dice no mamá no hay que ver esas muñecas primero que todo o sea no son correctas porque no es que sean de cada país sino que las hacen en nueva york alguien las hacen y entonces le ponen los trajes típicos y esto es apropiación cultural ahora en paréntesis cuando se van a comprar el sari como se van para esa celebración en la casa de los papás de Sima entonces pues ella está comprando su sari o sea Sima su sari normal como todos los años y le dice cuando Carrie se invita porque le dice como ay no vayas a hablar lléveme entonces Sima le dice pues escoge un sari porque tienes que ir en sari y ella como no pero eso se puede eso no es apropiación cultural y ella le dice no esta es apreciación cultural porque es mi casa mi cultura yo te estoy invitando y para ir a esa fiesta en mi casa tú tienes que ir en sari o sea no te lo estás poniendo descontextualizado en otro lugar sino que estás comprándolo en una tienda en donde los venden especializados en donde quien se lucra de esto pues es una persona que tiene derecho en esa cultura estás yendo a mi casa y yo te estoy invitando o sea es apreciación cultural oiga y la Carrie se lo pone y se ve lo más de lindo es que ese vestido es bien 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 espectacular de verdad que yo digo que de los vestidos o sea como trajes típicos de países ese se puede ir ganando uno de mis de mis premios porque personales o sea está en mi top 10 de admiración porque me parece bien 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 bonito chicas acá otro paréntesis dentro del paréntesis estoy haciendo laminado con la cera esta de hushas que me parece buena bonita barata y fácil de conseguir las que han tomado curso conmigo se dan cuenta que a veces uso unos productos así como internacionales y otros bien criollitos y pero que buenos buenos o sea yo pienso que más allá del valor o sea de cuánto cuestan es que si sirvan y que sean buenos este me gusta siento que no me tumba las cejas y el precio me parece como muy exequible para todo el mundo para todo el mundo que se quiera hacer este tipo de cejas pues las que no pues no chicas entonces nada el tema es que ya le dice como mamá respira le dice lili a charlotte mamá respira no te berraques cálmate porque a veces tienen que ir para el colegio y porque muy al final allí van a salir y le dice lili mamá y me quiero cortar el pelo ojo que lili ya tiene el pelo corto o sea no es que lo tenga la cintura y se lo quiera cortar ya lo tiene corto y como que charlotte ahhh por qué por qué y entonces bueno ya se van y ahí no acaba porque miren a la final del capítulo finalmente si o sea está como cediendo la personalización del espacio pero yo que te digo que charlotte se va a tener que conseguir un apartamento más grande porque yo siento que o sea si fueran personas como con personalidades como muy parecidas yo pienso que lili y rose pudieran dormir compartir la habitación pero ya están grandes y ya están sacando ahí sus diferentes personalidades o sea que para que ellas dos puedan convivir en el mismo área está como difícil yo creo yo pienso yo opino que otra que va a necesitar de la ayuda de cima va a ser charlotte en llevar e irse por un apartamento que tenga tres alcobas para que puedan cada una tener su espacio no sé digo yo díganme ustedes que piensan ahora le tocó ya el turno a doña Miranda y es que ay controversia que ha habido por esa escena entre ella y Che ay miren dice lo que no era bueno pero menos mal tiene corrección entre ella y Che mi amor porque hasta en la voz digital sacaron ese tema así es que mis amores mejor dicho eso sí que ha dado de qué hablar porque pues claro miren pónganse a pensar que cuando fue María con 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 ¿cómo es que se llama? con Samantha la gente no la vi tan impacta y yo les voy a decir cuál es la razón porque digamos que se sale de la heteronormatividad obviamente dos mujeres salen de la heteronormatividad pero yo pienso que cuando fueron Miranda y María como que las personas lo miraban más fetiche y como ahora se sale de ese fetiche entonces pues obviamente están oh my god pero adicional de eso hay varias cosas de que hablar primero que Miranda no deja de pensar en esa vaina mi amor o sea se la pasa fantasiendo con eso todo el tiempo y es que si me hubiera pasado yo también a mí me encanta Che y pero pues de todas maneras hay algo antes de que hablar resulta que la amiga que es la doctora Wallace la invita como a que participe en una como en un proyecto que están haciendo para mujeres que no tienen hogar o para dar una mejor calidad de vivienda a las mujeres eso va a tener un desenlace bien importante más adelante pero ahorita es que mientras la está invitando a contarle todo esto del proyecto y de dónde va a ser y de qué quiénes son las entidades que están apoyando pues resulta que le cuenta que esa noche tiene una cena con un amigo del marido o sea estamos hablando de la señora Wallace de la doctora Wallace y pues ella dice que acuérdense que la vez pasada estaban hablando del tema de la maternidad y que si era impuesta que todo ay no si después te vas a arrepentir y que Miranda le había dicho mi amor nadie se ha arrepentido de no tener hijos o sea no no o sea en verdad arrepentido entonces finalmente pues resulta que esa segunda ronda de hormonas para la fertilidad y demás pues mis amores como que esa vaina no sirvió y le va a tocar irse a esa cena y ella dice que le toca más no es que quiera porque esta pareja específicamente todo el tiempo se la pasa hablando de bebés o sea que no importa si están hablando de la importancia del voto en la mujer sobre temas políticos y políticas públicas sobre menstruación o sea puede ser una cosa totalmente o sobre Marte o sobre lo que sea y esa pareja siempre saca sobre bebés 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 y bebés entonces ella le dijo como pero mi amor que pasa usted una persona tan inteligente como no es capaz de manejar la conversación pero miren yo también tengo conozco personas que son así que no importa uno en donde esté ni que esté haciendo siempre le van a hablar a uno del tema que uno no quiere y es como si no tuvieran más temas y entonces pues da pereza y uno las deja hablar de tratar pero si ahí finalmente pues el tema es que la vieja es tan fértil que o sea la unos calzoncillos pone embarazada entonces que lleva dos niños en tres años y luego muestran las escenas de allá del restaurante de ella con esa pareja mi amor ahora son tres niños en tres años porque la vieja otra vez está embarazada y yo como pero no quiera pero ustedes deberían tener hijos pero ustedes deberían tener hijos pero si les está haciendo tarde con los hijos y la vieja como y trató de hablar de mis vainas y no pudo pero lo bueno es que abrió el debate entre ella y el esposo porque ella por fin le puede decir como oye yo no sé no estoy tan segura de querer desear soñar tener un hijo y entonces bueno por lo menos ya ya se abrió la puerta de ese diálogo porque el tipo pues como que en la cena era como sí entonces estamos mirando a ver si tenemos otra ronda hormonal no sé qué y la vieja como no sé no quiero a diferencia de cuando lo hizo charlotte que es que charlotte si quería un bebé como fuera a costa de que fuera si le tocara exprimir al pobre harry ella no le importaba pero pues en este caso como que la doctora Wallace no y ya se le está haciendo entender al esposo o sea check y ahora miranda mis amores ay dios mío en este capítulo le cuenta a charlotte que hubo piripipín con la señorita con le señorite es que no sé cómo se dice eso con check mi amor y se forma el pedo pero esperen que todavía no vamos por allá porque antes de eso resulta que doña miranda como yo les digo que no deja de pensar en check pues le ha dado duro al satisfier mi amor duro eso ha cogido el aparato pero yo no sé yo creo que lo va a fundir al final de esta temporada porque dele con esa vaina dele 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 y dele de hecho en un almuerzo que tienen como tipo picnic con charlotte y con carri que es cuando le cuentan les digo que le cuenta charlotte lo que pasó pues mi amor cita ese día ella les dice como que había dejado de beber pero que ahora estaba que le daba duro 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 a ese aparato yo soy de las que opino que todo el mundo debe tener por lo menos tres o todo el mundo no todas las mujeres deberíamos tener por lo menos tres o cuatro vibradores para ir dependiendo de lo que uno quiera ese día darse placer a una misma más sin embargo creo que cualquier cosa hecha en exceso pues no es tan buena dejó el alcohol mi amor pero arrancó con la obsesión por el satisfecho me estaba acordando de cuando le pasó eso mismo mirar a charlos yo no sé si ustedes se acuerdan que antes no quería ni salir bueno así ya me acabé o sea me hice esta ceja como no tengo el pelo el mismo color de la ceja entonces lo que estoy haciendo es que con polvito con sombra para para cejas pues me lo pongo de un color que esté como que haga como más match creo que también se ve así por esta por la lo que yo dije la vez pasada que no estoy tan segura si me gusta haberme la hecha todavía sigo tan convencida que es esto del micro bleeding porque ha cogido como un color grisáceo que me pareció horrible pero pues bueno en fin lo siguiente que vemos es que charlotte y carrie tienen que ir a la bodega se acuerdan que Sima guardó todo lo del apartamento en una bodega pues para sacar cosas para meter en el apartamento nuevo y es que pues obviamente el apartamento antiguo de carrie pues ya tenía estaba todo amoblado todo porque parece que ya viviera ya la mitad del tiempo pero en el nuevo pues obviamente ya se va a comenzar a llevar cosas y hay tantas 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 cajas y tanto de todo que tienen que abrir caja por caja en especial pues para buscar sabanas porque compró cama nueva lo cual me parece bien a mí me parece mortal dormir en la cama con la que uno durmió con alguien que se murió porque eso es darse más palo o sea cualquier cosa que no sea para darme más palo bien recibida está el tema es que comienzan a abrir las cajas y ella le dice que no sabe qué llevar carrie a charlotte y charlotte le dice pues siga mi amor la técnica de maricondo si no saben quién es maricondo tienen que leerse el libro y tienen que ver los vídeos que hay acá en youtube de maricondo porque es un kit para organizar yo de verdad los he aplicado no todos algunos pero me parecen buenísimos y le dice mira le dice charlotte pues mi amor siga el consejo de maricondo y ella dice solo cosas que la hagan feliz y ella dijo pues vea como que yo diga que acaban de haber cosas que me hagan feliz no sé pero con que me lleve las que no me van a dar tristeza todo está bien entonces comencé ahí a mirar y como ya les digo ese apartamento de ella es súper 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 al pin paus esto es corrector me estoy aplicando este en barra que es de Sammy Cosmetic yo no soy tan fan donde esta marca tiene cosas buenas y cosas no tan buenas este es de las cosas buenas y es en crema y miren cómo se desliza además tiene buena cobertura por si metieron mal el dedo como me pasó ahorita a mí pues te va a ayudar a corregir y a dar un acabado bien parejito chévere ahora para que no se parche el tema es que esto se seca súper rápido entonces hay que hay que trabajarlo rápido no es que uno lo puede dejar ahí y hacer mil cosas y después volver a trabajarlo no ven me like bueno y entonces comienzan a abrir las cajas y encuentra un gorro para el sol que dice me lo voy a llevar ay vegan es muy chistoso porque de verdad que en otra escena lo usa dentro del apartamento es que entra demasiado sol que felicidad que felicidad porque yo vivo en un apartamento como el de ella de las 74 en donde el sol acá está un privilegio y el otro así estoy iluminado ese es mi sueño tener un apartamento así bueno y una lámpara charlotte saca una lámpara y dice ay esa lámpara no la veía desde 1998 o sea hace rato la tenía ahí guardada y abre otra caja mi amor y son los discos de big discos que son muy importantes porque acuérdense que los discos y la como se llama donde se ponen los discos o sea caseteras de cassette grabadora no disquera como se pone o sea en donde se ponen los LPs para que suene bueno el tema es que ese es como otro elemento súper importante la relación de ellos porque se fueron cuando él se va para para California esa noche ellos se quedan ahí en el apartamento como bailando los discos y luego cuando ella llega el primer día ya al apartamento pues el primer día de esta temporada que también los discos y después dicen que en la pandemia se dedicaban a escuchar discos y a bailar y a cocinar y a tomarse un vinito bueno de verdad que es un elemento bien importante entre la relación de ellos y pues ella los encuentra oigan de verdad el que diga que esa vieja yo sé que es un personaje ficticio pero o sea el que diga que ella no está entusada de verdad no sabe de tusas o sea bueno de tusas es que no sé yo digo que la tusa es cuando se acaba la relación pues en este caso pues no es que se acabe porque alguno de los dos haya terminado sino pues porque se murió entonces sería el duelo bueno y entonces ella le dice como no me tengo que ir ahora sí me tengo que ir ya no puedo abrir más cajas no sé qué entonces ella le dice ay yo le doy unas ámanas de allá de mi casa y camine vámonos de acá y nos comemos un presel porque de verdad la vieja se congestionó y entonces ella no pero es que no me puedo ir solamente con una lámpara y un sombrero y entonces como que abro otra caja y encuentro un sartén y dice ahora sí ya nos podemos ir ay yo hubiera comprado ese sartén y ya no pasa nada pero pues bueno también yo pienso que sacarle el hopo a enfrentar el duelo pues es peor porque más se va a prolongar yo pienso que ese es como un nivel que uno tiene que hacer para ya seguir pero pues con calma o sea con calmita todo tiene su tiempo bueno entonces resulta que ya se va ya para el apartamento y está con el gorro esa cocina es un espectacular una cocina abierta pero saben que me he dado cuenta que en Estados Unidos como que cuando uno se muda no se muda con los electrodomésticos sino que donde llega hay electrodomésticos porque ella llega ya y está en la nevera y está la balosa bueno claro que ese es como el horno es en las cocinas que está ahí metido bueno el caso es que está haciendo como un desayuno o un almuerzo o sea está ahí cocinando Carrie como has cambiado esa mujer no se metía en la cocina ni para calentar un tinto y véala entonces resulta que ella está ahí como cocinando Dios mío y nada es perfecto totalmente comienza a pitar una vaina en ese apartamento Pepe Pepe y la vieja como que es yo digo en este momento de mi vida que es la alarma de incendios que debe tener algún fallo y le está pitando así pero esta vieja enloquecida buscando que era que si era el lavavajillas si era la nevera oiga pero que ruido tan desesperante y no se callaba con nada Pepe Pepe bueno y entonces resulta que la llama a Anthony y le dice que que Stanford hacía unos meses había comprado como un pack para lifting en pareja entonces que antes de que él en esa tusa en la que estaba se fuera allá donde el cirujano plástico y quedara pues mi amor como Donatella Versace o como como es que se llama este otro el de los Rolling Stone el jetón este Mick Jagger entonces le dije como acompáñeme porque ya ya me mira a Charlotte y Charlotte está ocupada entonces necesito que me acompañes entonces ella y bueno listo está bien entonces al otro día se van para donde el médico ese y le dice oiga usted que cree que este pito sea y el man él lavaba vajillas y se dijo pégale y pégale el lavaba vajillas y si mi madre pita no se cayó malo malo o sea es que el caso es que el pito ese no se callaba con nada del mundo al otro día por la mañana la vieja se levanta en la casa en el apartamento con gafas oscuras ahí en la cama oiga pero es que a ver yo no sé Carrie qué pasó no es la primera vez que te mudan no es el primer apartamento que remodelas mi amor con esos ventanales lo primero que uno pone son las cortinas hija nada más antes de pasarte tienes que ir con el de las cortinas a poner unas cortinas de esas que se suben y se bajan desde el celular así eso es un apartamento inteligente en frente del río Hudson en el downtown Ciela qué pasó ahí o sea de hecho ahí me parece que Sima se pifió porque Sima que es tan detallista con cada cosa de los bienes raíces fue la primera vez que le había dicho amor venga acá nos ponemos la cortina y se invita a Miranda y a Che creo que es importante que ponga la cortina sino en el próximo show no porque hagan ese par van a tener a todo Manhattan ahí enfrente mirándolas bueno el caso es que la pobre se levanta así con gafas y me ha dado una risa y el hijo de madre pito nada que se calla o sea desde el día anterior el pito ese ay no jodan el caso fue que se van para donde el médico este del lifting con con cómo es que se llama con Anthony y entonces el man entra y le dice como ahí mismo se dirige a Carrie ay cuéntame qué quieres hacer y ella como yo si yo vengo a acompañar a Anthony y el tipo ay no discúlpame no sé qué ahí es donde uno se da cuenta que las que más nos hacemos estos procedimientos estéticos de cualquier tipo somos las mujeres porque es que socialmente somos las que más tenemos presión para no envejecer o sea es que de verdad quieren que uno esté de 25 años toda la vida máximo 30 de ahí para allá ya eres un fósil que necesitas o sea te estás pudriendo y te vas a morir o sea qué horror de verdad la sociedad mira a ver pero me encanta que estén tocando este tema me fascina y es que más adelante en el almuerzo este que les digo el piquito antes de formar el pedo porque Miranda le cuenta a Charlotte que se entró al baile al H al Che le Che no eso no puedo decirlo eso suena feo H ya bueno dejémoslo en H entonces resulta que que ellos también lo tratan ahí el tema es que le dice a Anthony como no mira vengo por un lifting y el malo mira y dice no tú no lo necesitas y lo que les digo es que de verdad Anthony está muy o sea está igual que desde el primer capítulo que lo vi cuando se cayó mal con estampo ahí en el desfile o así tal cual y ahora entonces dice Carrie no ah bueno no le dice de pronto un poco de botox de pronto un poco de ácido y alurónico o sea esta gente se está poniendo botox y ácido y alurónico a los 55 y yo llevo hasta los 25 poniéndomelo ok va a pensar en eso más adelante y entonces Carrie le dice no pues ya que estamos acá reunidos todos entonces pues hagamos una cosa míreme a ver yo qué me podría hacer y entonces el tipo le dice ay no pues tú te puedes hacer y le nombra como 10 procedimientos distintos que ella se podría hacer en su cara dios mío o sea vuelve y digo y el tipo también lo dice dice no lo que pasa es que Instagram y la madre naturaleza es más duro es más dura con las mujeres que con los hombres no yo pienso que la madre naturaleza no la sociedad es más dura con las mujeres que con los hombres en cuanto a belleza y envejecimiento el caso es que le dice que le va a hacer como un modelado 3D de la cara para que o sea pueda no imaginarse sino ver como los procedimientos pues van a afectar su fisionomía y el caso es que bueno listo ya va no sé qué mi amor y de pronto le muestro una cara como de ella cuando comenzó Sex and the City y entonces como que Carrie se queda mirando le dice sí la recuerdo a mí también me pasa cuando veo las fotos mías de hace 10 y 15 años yo la recuerdo la recuerdo a esa muchacha tan bonita ella qué piel tan firme no mejor yo ni me quejo porque todo eso que me ha quedado como bien entonces resulta que ella sí como que se impactó un poco de que Anthony como que no solamente ponte un punto de botox acá y un poquito de relleno acá y ya queda este producto y ella sí le vendieron un pack mi amor o sea el pack que el tipo le dice ay vas a quedar los últimos 15 años se van a borrar entonces bueno el caso es que después este es el almuerzo donde les digo ustedes que van que es como una especie de picnic yo no sé si es en el Central Park la verdad no estoy tan segura pero en ese parque hay como mesitas con sillitas y ellas están ahí se están comiendo su quesito y no sé qué no están tomando vino porque pues acuérdense que Miranda anda en recuperación de de su adicción a los cócteles y entonces resulta que comienzan a hablar de varios temas pues el primero el primero es lo que les digo que Miranda les confiesa que va a o sea que va a fundir el Satisfyer que porque tiene como muchas pensamientos con Che y entonces y esto jamás me lo iba a imaginar le dice le dice Charlotte ay yo también y ella ¿cómo? y dice sí el día ese del 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 show de Che yo llegué a la casa y tuve como un sueño erótico con ella y todas cuente cuente y entonces dice no pues es que íbamos en el ferry y ya no me acuerdo de nada más así se acordaba pero no quiso contar pillina pillina y entonces Miranda le dice como no pues es que lo mío como que tal como sueño sueño no es sino que es más como un recuerdo y la otra como what are you talking about bueno amores antes de continuar con la charla del almuercito de esa de esas chicas me parece tan bonito que puedan hacer todo eso en esa ciudad bueno voy a comenzar hoy quiero hacer como un difuminado hoy tengo puesta es que esperen tengo muchas ideas en la cabeza ay tengo una motita miren tengo puesta la camisa de la colección de el beso de Esteban Cortázar con desigual que me encanta me fascina o sea es todo lo lindo y quiero como que haga ese match la paleta hace match porque tiene esos colares verde cafecito negro pero quiero hacer como un como un delineado difuminado café pero que tenga verde o sea quiero la combinación como verde con este morado que se llama Rebell Grey entonces esto no es morado es como un gris bueno no sé voy a comenzar poniendo este que se llama Manila Sands que es como un blanquito como color acá arriba de transición miren lo voy a poner en el otro lado también y quiero que sea como un tema de ojos rápido o sea que lo sirva como para el día a día como que no tenga 16500 detalles pero sí que tenga un efecto guau entonces bueno Dios mío no sé en qué va a terminar eso porque siempre que yo digo que va a ser algo sencillo termino haciendo mejor dicho hasta fiestas bueno y en la parte de acá atrás del ojo esta es una brocha difuminadora voy a colocar este que se llama marcha no pueden saber que yo creo que esa vaina no va a combinar ni a patadas hoy pronto sí bueno hagámosle con el marcha miren verdecito vamos a ver vamos acá voy a saturar bien sobre la línea y sobre la y después difumino limpio pincel y comienzo a difuminar hacia arriba como si me gusta me gusta me gusta me gusta miren eso ay no les digo que tengo como una moto voladora cerca a mí esto que se me mete en el ojo o en la boca como sea me gusta bueno entonces en esta escena están allá en el parque haciéndose ese picnic delicioso porque cualquier minuto que Carrie pueda pasar por fuera de la casa y alejada de ese pito pues para ella es ganancia entonces como ya les digo ella cogió y confesó esto y entonces como que Charles le dice como así no entiendo explíqueme bien y entonces le dice voy a hacer a confesar una cosa y tú vas a tener una o sea como un overreaction como que vas a sobre reaccionar y ella ok pero entonces no vayas a hacer eso cuando alguien le ha dicho cálmese a otra persona y se calma o sea de verdad que es que no entiendo el tema es que entonces le dice no Che y yo tuvimos fruto y delicioso en la casa de Carrie en la cocina de Carrie el día que pensamos que ella estaba durmiendo entonces se voltea o sea obviamente sobre reaccionó Charlotte pero yo hubiera hecho lo mismo o sea yo la verdad hubiera hecho exactamente lo mismo así como Carrie tú sabías eso y Carrie y no me habían dicho nada y no y entonces como que Miranda le dice pero es que ya hablamos y ya estamos bien tú estás bien con esto Carrie entonces ella dijo como no yo no estoy diciendo que yo esté bien con esto estoy diciendo que ella y yo ella dijo que ella y yo ya hablamos y ella y yo estamos bien ahora con eso no sé entonces dijo como ay pero como esto es un un big deal y entonces ella dijo no big deal es que se murió big y acuérdense que Carrie siempre se pone por encima de todas sus situaciones y todo antes de que los problemas de las demás y esto siempre ha sido una temática que ha tenido o sea la que todo el mundo ha hablado todo el tiempo siempre y y esto pues todavía no sé qué es entonces Miranda echarlo le dice como ay estás en una crisis de la edad Miranda debiste haberte pintado el pelo puesto Botox no sé qué y entonces le dice Charlotte y Miranda se pone brava y se para y se va le dice como yo la verdad ah bueno le dice lo siguiente estás teniendo una aventura y ella yo jamás y entonces ella le dice como que no es una aventura tuviste fruto y le dice eso con otra persona entonces le dice Miranda y esto es algo que yo también hablé en el en el capítulo pasado porque le dice Miranda no no es una aventura fue solo un dedo mi amor mucha información mucha información tomaste en permisión como viene con el inglés y entonces hija no no es un dedo dos dedos un no no es que es una aventura fin y entonces él le dice Charlotte es que ahora eres lesbiana y ella le dijo como no por qué me estás diciendo eso miren este sí me quedó bien como quería y este no este quedó demasiado difuminado este quedó como yo quería pero pues como ya no le podemos quitar a ese entonces toca ponerle a este porque este sí me gusta cuando maquillo a alguien más este me queda súper bien o sea ambos esta técnica pero con la otra sí no bueno el tema es que llegó y le dijo llegó y le dijo como que no o sea que no se valía que estuviera sacando eso oigan y a mi juicio lo mismo o sea entonces vas a creer que porque es una mujer o alguien no binario entonces no es una aventura sí sí es una aventura y tú estás en mora de irle a contar la verdad a Steve pero pues bueno en fin cada loco con su tema vamos a ver en qué desarrolla eso y entonces le dice mira Charlotte ¿quieres que te diga algo? yo no creo que tú seas lo suficientemente progresista para para esto y entonces le dice Miranda yo no tengo por qué aguantarme esto mi amor y se para y se va y Carrie que se para toda carrera y le dice como oye ya perdimos a ya perdimos a ¿qué? a Samantha yo sé que no en todo tienes que estar de acuerdo pero no se me hace justo que como que te pares y te vayas sino que yo creo que es justo que tenemos que hablar y resolver y escuchar los puntos como pues de las demás a lo cual se me hace totalmente válido o sea sí debe ser así el caso es que la otra se devuelve se sientan mira Charlotte le pide disculpas pero pues de todas maneras muy pocas veces yo siento que estoy de acuerdo con Charlotte pero en este caso sí estoy de acuerdo con ella estoy de acuerdo en que no se trata de que sea un dedo sino de que es una aventura y como a ella le dolió la aventura que tuvo Steve creo que es hora de que de que salga del armario y no en cuanto a preferencias sexuales sino a la verdad a contar la verdad sí la verdad esta es una invitación para toda aquella que está pasando por un momento donde está guardando un secreto que afecta a alguien ahora otra cosa que también hablaron y es de este tema de envejecer y la sociedad de las mujeres que pues esto ya lo había medio tratado acá hace un ratito más adelante lo mismo o sea como que al principio Miranda les dice como que qué rabia que haya tenido que ir esta Carrie a ese médico y que ahora el médico le esté haciendo dudar de cómo se ve ella que porque antes de ir allá pues ella se sentía muy feliz con su físico a lo que Carrie le dice a ti quién te dijo Miranda que yo me sentía feliz con mi físico y ella dijo si tiene tal la razón uno y se cogió así como el cuello y dice yo qué es esto qué es esto qué es esto pero en fin uno debería verlo como más natural y no como un castigo de la naturaleza ni nada por el estilo y entonces Charlotte le dice sí uno también se podría hacer cosas y ponerse así y pintarse el periodo que sea sin que las otras personas estén diciendo que está haciendo mal y entonces se queda mirando y le dice yo le dice Miranda a Charlotte yo y le dijo sí porque tú te la pasas criticando que porque yo me pongo botox que porque hago que no hago sí miren cuando a alguien no le gusta ser criticado increíblemente es un patrón que repite mucho y yo en mi vida tuve hace poco una amiga que tenía eso ella no le gustaba que nadie elegiera todo era misógino todo era abusivo todo era invasivo cuando le decían algo a ella pero eso sí póngalos tú a opinar a ella es más ni siquiera le pidiera la opinión y ella estaba uy yo nunca permitiría que mi nombre se pusiera ese color en la ropa uy yo nunca no sé qué eso uy yo nunca me peinaría así uy pero como estás de gorda como estás de flaca y a todo el mundo sí se la pasaba criticando entonces como que lo que ella no le gustaba hacer lo hacía y así tal cual está Miranda o se puso bravísima porque porque Charlotte había opinado sobre lo que ella misma había contado pero ella sí criticaba a los otros que porque se hacían que porque no se aceptaban que porque iban el médico que porque se quería subir esto que porque se quería arreglar lo otro si ve mi amor la lengua es el reo el hopo entonces el tema es que quién sabe pues Carrie qué decisión vaya a tomar con respecto a esto del pues del de lo del lifting de todas maneras pues sí me parece que que lo que si ella se quiera hacer algo para verse y sentirse mejor según ella o sea según su propio estándar y según lo que ella se quiera hacer con ella me parece súper bien pero pues como que sea así como porque te lo impone alguien más y qué rabia me acabo de dar ese mismo consejo a mí misma a mí misma a mí misma y por otro lado pues sí está lo que dijo Charlotte creo que en esta conversación estuve muy de acuerdo con Charlotte en muchas cosas que las mujeres que nos hacemos cosas pues tenemos que dejar de ir como oh como satanizarles así como oh qué terrible o sea es que si se hacen malo si no se hacen malo o sea con tal de criticar a las mujeres nos agarramos de donde sea qué rabia de verdad qué rabia deberíamos o sea como que festejarles y se mandó a poner botox y ha sido hialurónico y se rellenó hasta las nalgas y se siente feliz deberíamos festejar la felicidad de las demás personas y dejar de ser como tan tan con las mujeres bueno acto seguido mis amores pues finalmente se van a a su reunión creo que se llama Wabi Wabi bueno ahorita lo voy a poner acá porque no sé cómo se dice ni cómo se escribe pero el día de la reunión está en la casa de los papás de Sima y mire cuando ellos están comprando el Sari ella le dice como que es una es una fiesta india pero que en la familia de ella es el día en el que se dedican a criticar o preguntar ella por qué no se ha casado y entonces Carly le dice como oye pero es que tú eres tan chévere y tienes tantas cosas positivas de las cuales pueden hablar porque se tienen que coger de eso para hablar yo opino exactamente lo mismo porque se tienen que agarrar de lo que uno no tiene o de lo que le hace falta en lugar de festejar lo que uno ya tiene y lo que uno ha logrado pero pues bueno vuelvo y les digo con tal de joder a las otras personas yo pienso que la sociedad se agarra de lo que sea oigan tenía una brocha en la mano y ahora no supe que la gente la encontré ahora sí le tocó el turno al rebel grey oigan que miren les va a hacer el swatchesito por acá rápido mirenlo tan lindo será que eso sale con eso ahora tengo mi duda bueno esperemos que sí bueno la voy a coger acá tengo miedo tengo miedo qué lindo qué lindo ahora que salga no sé que me gusta sí qué lindo me gusta chicas me gusta me gusta me gusta no lo voy a subir tanto porque normalmente mi error es que lo subo hasta el infinito y más allá lo voy a llevar solamente así por el bordecito de mi cuenca me gustó me gustó o sea la combinación está rara pero me gusta me gusta me gusta ahora iba a hacer un delineador café con esto pero pero no sé no sé no sé no sé de pronto solamente voy a colocar delineador negro oigan qué lindo bueno y entonces ahora sí con este capítulo y con lo que dijo Sima como que me sentí identificada con ella porque de verdad de verdad me pasa lo mismo como pero por qué no tienes pero por qué si tienes oigan tras del hecho uno no sabe qué batalla se está viviendo la persona y por cuál porque si se siente frustrada o no se siente feliz o no como para que le ejercen a uno esa presión ahora el tema de la edad en cuanto a conseguir pareja pues hija yo conozco matrimonios que comenzaron a los 19 años y llevan 20 años juntos y son una porquería infeliz pero solamente están amarrados para poder aparentar que hay un montón de tiempo porque es que el amor a la antigua eso sí duraba y conozco otros que duraron tres años fueron muy felices y cuando comenzó la vaina dije no sabes que hasta la vista malabarista y mejor seamos felices separados yo prefiero ser las segundas que la primera pero si encuentro como un punto medio en donde te consiga a alguien que con el que pueda hablar con el que pueda llevar una relación que me genere más felicidad que ansiedad pues bien ahí sí le duró los 20 años pero pues no ha llegado mis amores pero también tengo este tipo de reuniones donde a veces prefiero sacar el hopo y no ir porque me presionan con esta clase de temas y del otro bebé y del no sé qué y si sé cuándo por favor gente no presionen con temas de los que las personas no quieren hablar hablen de cosas interesantes hablen de cosas interesantes hay 100 mil temas para hablar y siempre escogen el pendejo bueno entonces resulta que Sima va y recoge a Carrie allá a la casa y sale Carrie con su sari ay se veía tan bella yo la verdad digo que esto de de apropiación cultural y apreciación cultural está bien chévere de poder entender la verdad que sí la verdad que me gusta me gusta mucho el concepto como lo manejan como lo enseñan uno necesita culturizarse más y en esta clase pues como de presentación me parece light y bien entretenido ahora se van para allá para la casa conoce a los papás los papás súper chéveres y de pronto le dicen como Carrie cuéntanos acerca de Denise y ella cuál Denise si es que y comienza el papá a hablar si es que imagínate que pues ya lleva ocho meses con el tipo y entonces no lo ha traído acá a la casa que porque el tipo siempre siempre anda ocupado con médicos sin fronteras no sé qué pero nadie están ocupados ocho meses bla 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 y entonces como que Carrie las cogió en el aire y se dio cuenta que era que Sima y en esto en esto Sima y yo hemos hecho lo mismo yo también veinticinco mil veces en mi vida me he inventado un novio imaginario perfecto pero ocupado o que vive en el exterior o lo que sea con tal de no tener que dar explicaciones sobre mi vida me queda más fácil hacer inventarme algo que a la gente la deje feliz que tener que explicar mis decisiones exactamente exactamente igual hizo Sima me encantaría parecerme a Sima en el chofer en el carro en la cantidad de dinero que tiene en su negocio mi amor pero bueno nos parecemos eso y entonces los papás como ahí diciéndole un montón de cosas y como Carrie las cogió en el aire entonces llegó y les dijo ay sí Denise sí bueno es que Sima es muy top muy muy una persona muy increíble muy magnífica entonces sí pues yo creo que ella se merece algo mejor o sea este no está mal pero pero hay mejores hay mejores y entonces en ese momento llega Sima y ustedes de qué están hablando de Denise y ella sí de Denise sí es que acá tu amiga Carrie está diciendo que tú te mereces algo mejor ah sí 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 no sé qué mi amor y salen como pedo de brujas ya de ese porque cuando ya comienza la cosadera eso es mejor salir huyendo oigan estaba acá pensando que pronto iba a ser con este delineador la línea pero que también podía ser el delineador con marcha en color verde entonces hagámoslo let's do it voy a hacer entonces voy a preparar el delineador con con color marcha y la gotita de Inglot y ya vengo para mostrarles cómo va a quedar pues la verdad superó superó mis expectativas aunque con un pincel más chiquito estoy acá rellenando o sea haciendo más oscuro acá hay que tener cuidado porque acuérdense que donde pongamos un trazo muy duro después va a ser más difícil difuminar me like esto chicas me like me like bueno y entonces ya se ve pues Sima y Carrie allá en el en el carro si me Carrie en el carro y resulta que que le dice como ay pues es que me queda más fácil inventarme un novio entonces Carrie le dice pero que fácil para ti o fácil para ellos y dice fácil para ellos y para mí cuando estoy con ellos porque es que o sea ese tema me desespera si la comprendo check me pasa exactamente lo mismo como ya les dije miren este ojo me quedó mejor que este pero pues bueno es como cuestión acá de relleno en la cola la colita de el delineado si ven o sea ya uno ahí como que satura 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 y y ya lo único es que hice como mucho delineador y eso pues igual se pierde porque eso no se puede guardar eso se seca y ya bueno y entonces dice como por lo de denis tuvimos que salir corriendo entonces se me olvidó entregarte esto y le entregó como un hilito rojo como una pulserita ahí de la amistad como y le dice esto es una tradición india es para recordarte tu fortaleza y no sé qué carriai gracias tan bonito esa amistad se está volviendo bien linda la muchas personas en los grupos están comentando como ay esa es la nueva samanta no chiquito no 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 a mí se me hace que no es la nueva samanta porque acuérdense que samanta siempre era como que no quería relaciones o no quería muchas relaciones pero no una revelación de exclusividad y en cambio esta cima si está buscando el al amorcito de su vida ya se encontró a sí misma ahora necesita aunque venga les digo yo pien yo pienso yo opino que cuando una mujer ya ha llegado a tan alto valor e independencia cada vez el grupo de probabilidades es muchísimo más sesgado porque a la mayoría de hombres le gustan las viejas blanditas que puedan manipular y así siempre son ay quiero una vieja independiente quiero una vieja dura y ven una y ay chucrito rector echar mucho mujerón entonces ahí como que se asustan a que pede y conozco muchas mujeres que de verdad son de alto valor alto alto valor y me refiero a que ya han llegado pues digamos que a un tema de amor propio súper alto tienen una independencia económica y emocional muy alta y entonces pues hasta cierto punto pues ya como que como que que una relación cualquiera no les va a hacer un mayor aporte necesitan también una relación de alto valor y pues mi amor vuelvo y les digo la calle la calle está dura la calle está dura y llena de manes ay busca divertirme mi amor cómprate un playstation o sea sabes no soy payaso no soy bosquechispazos no tú mismo recréate solo bueno y entonces pues ya en esas carreras llega a la casa se desmaquilla se está listando y dice y como que se pone su collar que dice Carrie ese que es así con las letricas y dice and just like that recordé como he amado estos últimos 15 años pues como que o sea así que pereza quitárselos 15 años que uno vivió tan chévere que bonito oigan y entonces en la siguiente como escena que ya es como el cierre del capítulo ella está ahí en la casa y como se llama eso la rocola donde uno pone los LP los discos es que es que sacó de allá de la bodega eso que fue la caja con la que ella se puso muy triste y se pone allá en el apartamento de ella a escuchar los discos de Big y está ahí como abriendo cajas igual de todas maneras ese apartamento tampoco es que pueda llevar mil cosas por el espacio y entonces se está abriendo hay cajas y una son los vestidos de Big como que los abre y yo pensé que se iba a volver a poner así como 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 mal de ánimo tomando en cuenta pues como se puso allá en en la bodega cuando encontró los discos y no como que sacó los vestidos y los abrazó y los olió ay no dios mío la despedida de los grandes amores muy dura me estoy también viendo al sultán en el capítulo de ayer Hurrem se murió entonces estoy como como viendo todos esos duelos ay que ternura de verdad que sí y entonces pues nada eh eh Lily y y Charlotte y Rose entonces Rose ya comienza como a customizar ahí su espacio y a Charlotte le toca guardar sus muñecas internacionales robadoras de cultura que solamente son importantes para ella y para nadie más mmm perrísimo y y Rose se corta su cabellito y se ve lo más de bella de belle se ve lo más de belle olvidigo estaba aprendiendo o sea mi amor llevo como 20 años aprendiendo a hablar inglés y todavía me queda esto también de la eh me estoy apenas en mis inicios así que téngame paciencia y por otro lado eh mmm mi amor el diablo es puerco el diablo es puerco porque imagínense que Miranda le escribe un mensaje por directo a a a che diciéndole hola soy Rambo tenemos que volver a vernos acuérdense que el día del frutidelicioso cocinístico ella le dijo como ay escríbeme cuando quieras volver a verme oigan esto me recuerda a que hace unos años yo conocí a un a una pareja heterosexual que después de como 15 o 16 años de matrimonio habían hecho un pacto entre ellos dos de abrir la relación o sea el tipo podía salir con otras viejas ya podía salir con o sea la vieja tenía novio y marido y el tipo también tenía esposa y novia y de hecho podían tener dos tres cuatro o sea saben como que estaban practicando el poliamor la diferencia entre esta relación y la de miranda es que miranda no le ha contado a steve y esos son acuerdos en los que un matrimonio tiene que llegar antes de que sucedan o sea primero haces el acuerdo y luego entras al poliamor no al contrario el tema chicas pues yo no sé en qué ir a parar eso el otro capítulo que se estrena mañana seguramente pues che le va a responder porque como les digo fue por instagram no fue por el whatsapp ni nada de eso sino fue por instagram entonces pues esperar a ver mi amor el diablo es perco y quién sabe en qué va a terminar eso y les digo yo soy una persona progresista que que cree en el poliamor en las relaciones abiertas en las relaciones no binarias en las relaciones heterosexuales en las homosexuales en la deconstrucción de la heteronormatividad y todo lo demás mi amor pero en lo que sí no estoy de acuerdo es en engañar eso sí no eso sí no porque siempre vas a tener la oportunidad de decir la verdad y de ocultarla y si eliges ocultarla la estás embarrando mi vida bueno oigan a mí me gusta ya voy a terminar rápidamente y vengo en un segundín ahhh miren ya voy a la parte de ponerme las pestañas me dice la rinoplasia la hexectomía la lipopapada mi amor toda punta de contorno y ahora como este delineador que hice pues no es negro entonces las pestañas postizas las que estoy usando es esta de Root Cosmetics las estoy colocando con pegante transparente este que estoy usando es de LA Girl que lo amo no me tiras si ve en lo que sí de LA Color mirenlo pipín es blanquito pero cuando tú ya lo yo no soy súper fan de ponerlo así normalmente lo pongo en un ahhh su cristo lo pongo en el en el cabito de un en el cabito de una brocha y después si lo esparzo acá pero pues hagámoslo a los chambones y pues listo amores este fue el resultado final la verdad me gustó muchísimo yo no me imaginé que fuera a quedar tan chévere la verdad es como vuelvo y les digo el apartamento de Carrie a ella no le gustó y le voy a pensionar y a mí esta paleta del apartamento sí me gustaron y en el próximo video vamos a estar estrenando la sección de Karu versus barato donde vamos a estar hablando de la paleta de Huda versus la paleta de Beauty Glazed esta es la de Beauty Glazed y esta es la de Huda y vamos vamos a hablar acerca de este tema y las vamos a comparar mis amores muchísimas gracias por ver hasta acá besos chupos abrazos mentiras besos vuelan para todas si les gustó el video por favor suscríbanse si son fans suscríbanse a este canal denle like no se les vaya a olvidar y nos vemos en un próximo video besos vuelan para todas los quiero mucho 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 y chao no se les vaya a olvidar no se les vaya a olvidar